Te quiero enseñar este juego porque nunca debió existir en el mercado, nunca debió ver la luz el juego de Mario 64 para la Nintendo DS. ¡Ay tío, pero se ve bien chulo, se ve bonito! Sí, se ve bacán, pero no debió existir, cabezón. Y te voy a explicar, por la sencilla razón que este juego estaba diseñado para jugar con un stick de 8 direcciones. No con una cruceta, papi. No se puede jugar con una cruceta, es completamente difícil, estresante, tedioso, horrible, es un popó, señor. ¡Ay tío, pero tú no sabes jugar! Papi, Mario 64 es uno de mis juegos favoritos, uno de mis juegos que yo lo conozco muy bien, así que sé cómo se debe jugar. Y es que no se puede manipular bien con la cruceta, es difícil, es tedioso, amigo. ¡No, no se puede! No, nunca debió salir, me voy.